La Tierra La Tierra El cielo se fracturará Más profundo en la profundidad Vertiente de la realidad En las cavernas de percepción Entre las sombras y el sol del dragón Brillan escamas de canadas Las espadas afilan el mal Un eco en la oscuridad Serpiente que empieza a enredar Más fuerte la objetividad ¿Quién miente que es la verdad? En las cavernas de percepción Entre las sombras y el dragón Brillan escamas de canadas Las espadas te preguntarán Y el tiempo que sufre De miedo ya sufre De miedo que sufre De tiempo ya sufre De tiempo ya sufre Pero serpiente que empieza a enredar Profundo en la profundidad Más fuerte la objetividad Pertiente de la realidad Y el tiempo que es la verdad De la verdad Que es la verdad Más fuerte la verdad Y el tiempo que es la verdad Más fuerte la verdad Más fuerte la verdad Casi que empieza a enredar El fuego se consumirá, las luces tal vez cambiarán, dragones por luciérnagas. En un día más, un día más, un día más.